¡Suscríbete al canal! Sí, papá, como tú dices. Hija, ¿y cómo va con la escuela? Bien, papá, bien. Así mismo, mija, porque te voy a decir la verdad. Yo quiero que tú vayas a la universidad, que te hagas profesional. Tú sabes que ese era el pensado de tu mamá. Sí, papá, lo sé. Güey, mi loqui, ¿qué es lo que es? Tranqui, dime a ver. Vamos allí para decirte algo. ¿Tú por dónde vas? Aquí mismo, papá. Oye, mija, usted no va a salir de la casa. Lo que usted le quiere decir a mi hija, dígaselo aquí. Porque se supone que todo el mundo lo puede escuchar. Y si no se puede escuchar, es porque a ti no te conviene, hija. Lady, vete, tú sabes cómo es mi papá. Ok, espírame para apuntar. Papi, ¿tú te das luce cuando hay gente? No, mija, lo que pasa es que tu amiga tiene un movimiento y una vaina y un misterio que a mí no me gustan. Es por eso que te lo digo. Verduo, pero dime. Vimos y dijiste si la gente no se vieron. Eso está resuelto, papá. Tú sabes que hiciste un bacano. Papá, ¿pero qué hiciste con el dinero? Yo te dije, eso está resuelto, esta tarde llega. Espérate, papá, corta la menor. Mira a ti. Espérate tu fuerza. Te loco, mi loca. Pero me quedé esperando la menor. ¿Qué pasó ahí? El viejo ese ni me dejó hablar con ella. Ese tipo es jodoncísimo. Ey, ten cuidado, esa carajita no es de nada. Si ella no es de nada, tranqui, que yo la pongo en esa. Sí, pero dame lo del trato. Cuando la chamatita esté aquí, te entrego lo tuyo. Mi loca, no me haga eso, que yo esté en eso. Ella va a venir. Que loco, compadre, póngale un número. Mi loca, ese tipo está por ti. Me escribió lo mismo. Al caso, que ahí hay de todo. Ese tipo un príncipe. Tranquila, mana. Yo no he dicho que no. El problema aquí es mi papá. Ponte en eso, que él dice que si no te decide, te va a soltar. No, loca, dile que yo voy a ir. ¿Qué es lo que es mi lady? Y la flaca. ¡Uepa! Te regalizo. Pude lo que tú quieras. Ahí, gente. Te pude. Flaca. Tú sabes qué es lo que es, ¿verdad? Flaca. Flaca, vamos para mi cueva. ¿Qué tú dices? ¡Uepa! Cuiden esto, que vengo ahora. Está bien, patrón. Lo que usted diga. Tranquilo, que tengo cuidado. Saludos. Saludos. Dígame, ¿qué deseas? Quiero ver a su hija. ¿Para qué usted quiere ver a mi hija? Para ponerla en lo que tú estás. Lo que pasa es que usted cree que estamos en los años 70 cuando usted era joven. Mira, muchacha. A ti lo que te conviene es que deje a mi hija en paz. ¿Ok? ¿Ok? Papá, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta joven anda detrás de ti. Y yo sé qué es lo que busca. Pero según tú, ¿qué es lo que ella busca? ¡Métete en lo que ella está! Tú quieres ser uno más tonto de la cuenta. Aquí nos conocemos todos. Mira, yo mejor me voy. Yo no quiero lejos. Espérame, ¿cuál es tu vaina? ¡Espérame, claro! Papá, ¿qué te pasa? Es mi amiga, tú no puedes hacerme eso delante de ella. Óyeme lo que te voy a decir. Tú no me estás con pie de esta casa. ¿Ok? Pues yo sí me voy porque estoy alta de tu infierno. Ok, vete. Pero tu desobediencia la pagarás muy caro, mi noite. Muy caro. ¡No! Suéltame en barra. ¿Tú piensas en eso o no? ¿Tú te crees que yo no sé en lo que te metió esa muchacha? Ya vienes tú con lo mismo. Con lo mismo no. Lo que pasa es que tú no me sacas un pie de esta casa. O me voy con él. Tú lo decidiste. Y yo espero que no fracase hoy. Porque tu fracaso será el mismo. Tú sabes que tú tienes dos semanas aquí conmigo. ¿Cómo así? No te hagas la loca. Aquí todo el mundo tiene que trabajar. Mira, Chino. Enseñame el manejo de la balanza a él. ¿Cómo te diga, patrón? Echa pa' acá, ven. Dime. Vamos acá, pa' ahí. Chino. 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 ¡Es la policía! Hey, bacana, ¿qué es lo que es? Bendú, que me mandó la vieja. Mira, ¿qué es lo que es con los puertos de la casa? Diga, baña, que yo no tengo ahora. ¿Cómo que tú no tienes? Tu marido tiene tres meses el precio y tú no ha pagado un tielo. Pero yo voy a pagar. No me vengas con ese cobro a mí. Yo vengo a las cuatro, o los cuartos o te vas. Leil, tú sabes que Randy me echaron tres años y no tengo donde quedar en mi casa. Ya sé por dónde tú vienes, pero lamento decirte que aquí yo no te puedo decir. Mi papá me jodó y me acepta mi HF. Pero tú eres mi amiga. Amiga no, Randy me daba lo mío y yo te llevaba, así que lo sigo. Tú lo decidiste y yo espero que no fracase. No. 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 Papá. ¿Cómo quieres hacerme? Granado hija. Granado. Accanto. Créptido igm alegre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.